Hoy día estamos entregando a la ciudadanía 1.4 kilómetros de pavimentación de la calle Almirante Neff. 50, 60 años que los vecinos están pidiendo que este lugar tenga accesibilidad normal. Vivía con esta calle pavimentada, cantera de tierra en muchos de sus tramos, que sufrían por el barro, por el polvo. Hoy día tienen veredas, tienen árboles, tienen evacuación de aguas lluvias. Eso nos va a permitir tener una alternativa al fiscal en Villa Alemana, pero fundamentalmente que las familias que viven acá tengan una mejor conectividad. Realmente es una obra que vale la pena informarla porque es una obra preciosa. Las calles quedan súper buenas, los árboles, todo arborizado y excelente, excelente. El trabajo fue muy bueno. Gracias. 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 Gracias.